Cinco reos de alta peligrosidad se fugaron hoy del penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa. Se trata de Juan José Esparragosa Monzón, hijo del azul líder del cártel de Sinaloa, quien había sido detenido apenas el 19 de enero. Otro de los reos que se fugó es Alfonso Limón, quien fue detenido en noviembre del 2014 y se supone era operador del cártel de Sinaloa. Está también Francisco Javier Zazueta, Pancho Chimal, muy conocido, quien fue detenido apenas el 18 de febrero y se dice que era el jefe de sicarios de Iván Archibaldo, uno de los hijos del Chapo Guzmán. También están Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias el Changuito Antrax, de quien se decía era sicario del cártel de Sinaloa, o se dice, y Jesús Peña González, ex jefe de seguridad del Mayo Zambada. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que los cinco fugados estaban amparados para evitar su traslado a un penal de máxima seguridad. Por tratarse de reos del fuero federal, será la PGR quien se encargue de hacer estas investigaciones.